¡Hola chicas y chicas de YouTube! Hoy vamos a preparar unas empanadas de camarón, quedan muy ricas. Bueno, les voy a dar los ingredientes. Los ingredientes son medio kilo de harina, de trigo, de todo uso. Vamos a utilizar una cucharada de leche en polvo, de la marca que sean, de la que tengan a la mano. Dos cucharadas de azúcar y media cucharadita de sal. Vamos a utilizar también un cuarto de taza de aceite para nuestra harina y va a ser una taza y un cuarto de agua para amasarla. Para el relleno serían cuatro jitomates y una cebolla grande. Vamos a utilizar camarones. Este es medio kilo. Lo vamos a limpiar y lo vamos a poner a hervir. Para freír vamos a utilizar un litro de aceite, de la marca que quieran también, y para acompañarla vamos a utilizar salsa kaxun, salsa picante, también de la marca que quieran, y aguacate. En un traste grande o bol, como le quieran decir, vamos a agregar lo que es la harina, el trigo, y la vamos a cernir. Muchos le dicen cernir, otros le dicen tamizar. Ya terminé de cernirla, le vamos a hacer un huequito aquí. Y aquí vamos a poner lo que es la media cucharadita de sal, le vamos a agregar lo que es la azúcar, dos cucharadas. Y lo que es la leche. De preferencia le vamos a dar aquí un poquito de vuelta aquí a nuestra harina para que se incorporen bien nuestros ingredientes. Le vamos a agregar lo que es el aceite, utilizar nuestra agua, una taza y un cuartito también. Yo medí la harina y son tres tazas y media en lo que es esta medida. Ahora sí, vamos a empezar a revolverlo. Aparentemente ustedes van a pensar que está un poco seca la harina. Pero lo vamos a tratar de amasar porque no debe de quedar muy líquida. Porque cuando ya lo vamos a estar friendo, a veces ese exceso de agua no le favorece nuestra harina, nuestra masa. Entonces vamos a amasarla súper bien. Ya la vamos a pasar aquí en nuestra mesa de trabajo. Si se fijan con el agua que le pusimos, quedó bien. En todo caso que ustedes sientan que está un poquito muy dura, vamos a agarrar tantito aceite, tantito así en sus manos. Y ahora sí, a batir. La vamos a amasar perfectamente. Así. La masa tiene que quedar así suavecita. A la mía todavía le falta. Y a seguir amasando. Vean cómo ya está mi masa. Ya se siente suave. Ustedes la pueden tocar así. Y cuando ya sientan una textura suave, eso quiere decir que su masa ya está. No importa que esté un poquito dura o hay otra que la pueden amasar para pizza o así. Es un poquito más suave. Que tiene un poquito más de líquido la otra. Pero miren, vean cómo se hace mi masa. Está muy suavecita ya. Entonces, esta ya casi está. Ya le vamos a poner un poquito de aceite así en la parte de arriba. También le vamos a poner aquí en nuestro traste. La vamos a poner así. La vamos a tapar con un plástico. Le vamos a agregar tantito aceite en nuestras manos. Y le vamos a poner aquí en nuestra masa. Y le vamos a poner a nuestro traste. Le vamos a poner aquí. Y vamos a poner lo que es un nylon o bolsita de plástico. Lo que tenga. Y ahora sí la vamos a meter en otra bolsa. Yo lo amarro así. Y lo vamos a dejar dos horas para que repose. A nuestros camarones les vamos a ir quitando la cabeza. Y le vamos a ir abriendo lo que es esta parte. Para quitarle lo que es la tripita que tiene. Vean, es esta la que se le va a ir quitando. Y los vamos a ir así uno por uno. Hasta que terminemos y los vamos a enjuagar para ponerlos a hervir. Ya casi terminamos de limpiar nuestros camarones. Yo antes compraba siempre lo que es el camarón de pacotilla. Así se llama. El de la bolsa que ya está hervido y todo. Ya puse aquí una ollita con agua. Y vamos a agregar lo que es nuestros camarones. Vean como cambian de color rápido. Le vamos a agregar lo que es un poquito de sal. En lo que se están cociendo nuestros camarones. Vamos a picarnos lo que es nuestra verdura. Finitamente lo vamos a... La cebolla también lo vamos a picar lo más suenamente que podamos. Ya pasaron aproximadamente 10 minutos. Ya están cocidos mis camarones. Los voy a apagar y los voy a colar. Y para que ya no se sigan cociendo. Ya preparé aquí un traste. Con agua, con hielos. Lo vamos a poner aquí para pelarlos. Ya los podemos empezar a pelar aquí. Yo sé que es largo el procedimiento. Pero pues saben ustedes que son unos camarones. Ya pasaron las dos horas. Vean que ya la masa tiene flexibilidad. Aquí ya están mis camarones. Vean que bonitos quedaron. Pero los vamos a partir en tres partes. O si ustedes quieren nada más en dos. Pero de preferencia en tres. Porque vamos a poner... Lo que es nuestra verdura. Y entonces se puede abrir. Vamos a poner lo que es un sartén. Una cazuelita honda. Y le vamos a poner el aceite para que se empiece a calentar. Así que tiene que estar mi masa. La vamos a empezar a... Lo que es a cortar bolitas. Vamos a hacer así. Que sea lo que es nuestra... Vean más o menos el tamaño. Nuestra palma. Y vamos a ponerla lo que es en nuestra mesa. Si se fijan. No se ha pegado mi masa. Es porque casi no le pusimos mucha agua. Aparentemente sí cuesta un poquito de trabajo cuando ustedes lo están amasando. Pero es mejor así. Vamos a ponerle aquí lo que es el jitomate. La cebolla. Y le vamos a poner... Que es el camarón. Van a poner lo que ustedes quieran de camarón. Tampoco. Lo vamos a poner aquí. Y ahora sí vamos a cerrarla. Lo que es así. Le vamos a agarrar de aquí de en medio. Y vamos a poner nuestro dedo así. De toda la orilla. Que gire. Y vamos a empezar ahora de abajo hacia arriba. Vamos a despegar. Y la vamos a poner. Como yo no tengo termómetro. Y muchos no tenemos. Yo le pongo una bolita de harina. Chiquitita. Para ver si ya empieza a hervir. Todavía le falta. Apenas está empezando. Miren. Si ustedes ven que les cuesta un poquito de trabajo. Para lo que es estirar su masa. Vamos a ponerle tantita harina. Lo que es en nuestra mesa de trabajo. Y ahora sí. Podemos estirarla. Si se fijan. Queda alargada. No queda redonda. Queda alargada. Para que ustedes le pongan lo que es su verdura. Y la vayan cerrando. Vamos a. Lo que vean. Se dobla. Yo siempre empiezo de arriba. Ustedes lo pueden empezar del lado que ustedes. Puedan. Esto es pura práctica. A mí tampoco me salen muy muy bien que digamos todavía. Que no tengo mucha práctica. Pero. Vean. Vamos a ponerle ya nuestro. De preferencia no hagan muchas. Vayan poniendo de a pocas en pocas. Y le van aquí lo que es bajando. Cuando ustedes vean que ya su. Aceite tiene una temperatura. Bien. Ya le van a bajar la flama. De preferencia siempre como que la bajan. Porque si no como que se inflaran. Vean ya están quedando bien doraditas. Vean que ricas quedaron. No. Huele riquísimo. Vean. No es un. Otra las vamos a preparar. Y quedan súper deliciosos. Le vamos a agregar lo que es su cacio. Lo que es su. Salsa picante. No. Este es de habanero. Ya está. Se me hizo agua en la boca. Ay no. Huele riquísimo. Aquí. Le vamos a poner un poquito de mayonesa. Y. Su aguacate. Que no debe de faltar. Vamos a acomodar. Y ahora sí. Vean. No. Qué delicia. Vean qué delicia quedó. Mmm. Es una delicia. Están súper ricas. Se siente todo. Lo que es lo crujiente. Vean el camarón. Mmm. Están muy ricas. Bueno. Y ya lo sabes. Si te gustó el video. Dale like. O suscríbete a mi canal. Y no se te olvide activar la campanita. Para que te llegue la notificación de mi próximo video. Y seguiremos aquí comiendo y delitando estas empanadas. Mmm. Y ya. Y ya. Y ya.